Hola, en este vídeo vamos a hablar de un ave de América, la espátula rosada. Su nombre científico es Platalea ajaja. Se le da el nombre de espátula por la forma de espátula que tiene su pico, y rosada porque tiene el plumaje de color blanco y rosa. Es algo más pequeña que la espátula común. También recuerda mucho a los flamencos por su color. Aunque los flamencos son más grandes, el pico es muy distinto y el cuello de flamenco es más largo. Se distribuyen por el sur de los Estados Unidos, centro y sur de América y diferentes islas del Caribe. En cambio, la espátula común vive en Europa, Asia y África. Viven en humedales, donde pasan gran parte del día en el agua buscando alimento. Su pico está especializado para buscar su alimento filtrando el fango o el barro, donde encuentran pequeños invertebrados. También se alimentan de peces y anfibios. Es un ave que vive en comunidad. Su esperanza de vida es de aproximadamente 28 años. Rían en colonias, nidifican en árboles y arbustos en zonas próximas al agua, y tienen normalmente de 2 a 5 crías. Los principales depredadores de estas aves son los chacales y los caimanes. Normalmente cazan a las crías que saltan de los nidos y no vuelan bien. Los sonidos que emiten son graves y cortos. A veces, incluso, pueden llegar a recordar a los ladridos de los perros. Pues ya conocemos un poco mejor a estas aves. ¡Hasta pronto!